Hola estamos en un video Estoy jugando... Según aquí se llama Super Mario World El primero que encontré, ¿saben? Quiero jugar juegos de Mario Espera, quiero ver algo Ya está, un player poquito y solito ¿Esto sirve? A ver... Espera... Ahora se ve... No... Eh... Hola Ya... Este... Tenemos que rotar... Tenemos que rotar... ¿No te rotar? Bueno, no tenemos que... El juego feo... Bueno... Ahora vamos a jugar a rotar Freddy... Playste... Pizza Play... Tero... 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 A ver... Miren... Bueno, aquí voy a hacer un tutorial de cómo tener todos los gadgets Bueno, excepto este, miren... Excepto este... Excepto este... Este... Lo obtuve por... Por accidente... Bueno... 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 Que no sepas si bloqueamos el left gadget... Te bloqueamos a este puppet... Pero como yo no quiero... Miren... Este puppet... ¿Ven? Un puppet como destrozado... Pues yo no quiero elegirlo, sí... Porque yo quiero hacer guardia... Y que vamos a encontrarte los gadgets... Bueno... Estamos en... Spintrap... Quiero verte... Me voy a transformar en Spintrap... Porque hay que... Tengo que ir a ver a Spintrap, ¿no? Trigger baby... Eh... Open... Hola, ¿cómo te va? Me llamo Bonnie... Y... ¿Puedo dormirme? Espera... 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 Espérense un poco... Esa es la forma que yo sé cómo quitarlo... ¡Ah! Listo... Bueno, vamos a hacer spin-trap total como dije A ver Hola niños Ya puedo cerrar Puedo hacer esto, puedo colocarme esto y esto Bueno, ya hacemos spin-trap Me muevo la cara Y aquí entramos para la pizzería Ayer no me quiero alargar más y comenzaremos El primer budget será Safe room Yo antes, antes que no conociera este Yo pensaba que estaba aquí o aquí y teníamos que encontrar una llave Entonces yo pregunté y me dijeron Por aquí Bueno Venimos aquí, no hay nada sospechoso Solo un póster de Golden Freddy Bueno Ven, Golden Freddy Golden Freddy Nada por aquí sospechoso Pero Entrando aquí desbloqueas al tiro de Safe room Bueno El segundo budget será Gift of Life Que sería para bloquear ese puppet que vieron Está en el mismo lugar Pues ya lo vieron Venimos por aquí Y aquí está El tercero El tercero Este no Bueno Ese Que acabo de leer Bueno El Lonely Gift Venimos por aquí Entramos Ah no Ahí no Entramos en Backstage A ver Y aquí está Luego venimos por Este lugar que yo me acuerde Que yo me acuerde Clicqué este Y me salió No apague la luz En pleno video Bueno Ja Que fácil Que corto el video Ja Ponga Este fue mejor Final Fantasy 6 Ni la menor Es como Espera Que yo entro Espera Mis autos Que todavía no comienza Chao Espera Listo Que perfecto Entramos en nuestra habitación Y comenzamos A ver A ver A ver Venimos aquí Hola Soy Pintrap Ok Si Yo ya no quiero jugar Chao It's free Vamos Pues ya Que fácil Eso decide Bueno Porque si yo me llamo La gente Toivónica Si nunca subo Bynet of Freddy's Así que Aprovecho de subir Bynet of Freddy's Roblox Oh Yo quiero encontrar Aquí Si ¿Dónde tienen A Golden Rockstar Freddy Por ustedes Por ustedes Por ustedes Para que ustedes También sepan Que hay en el Game Pass Y si se lo quieren comprar Claro Comprenselo It's free Aquí están Ah La Ya bueno Por mientras Comenzamos a ver A toy A toy Spring Bunny A toy Fredbear Y a toy Spring Fred All done Freddy Está un tipo El hombre Morado El hombre Morado En Fredbear El hombre Morado El hombre Morado Y un Spintrap Voy a hacer el Hombre Morado En Spintrap Tu 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 Ah Con lo que Cuesta Entrar Y con lo que Cuesta Salir Ah Salí Eh Pues bueno El custodio No sirve Solo para Bueno Como vemos Tenemos la cabecita En luz Al hombre Morado A ver Tenemos opciones Vamos a ver Que hay Esto Yeah Esto no abre Y volvámonos Y pues vamos A ver Bueno Por mi Te les diré Como se rea Decir Espero que les haya gustado El video Denle like Suscribirse Quieren más videos De De Finitas Freed Tranquilos Se los subiré Porque voy a estar Preparando otro video De Bueno ¿Se acuerdan de un juego Que Ah Listo ¿Se acuerdan de un juego Que subió antes? Ah No quiero ser Fredbear Ah Listo Hola 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 Niños Bueno Espero que Bueno Ahí vamos a mostrar Ahora los fan games Te mostramos los Snaps Y aquí vamos a hacer La colección completa Todos los fan games Más todos los snaps Ahí pondré Si quieres Fan games Eh Ve a esta parte Vamos Al que he querido Como odio esa parte De entrar y salir El hombre morado Atrapa Ya atrapa jajajajaja ahora nos quitamos el cuchillo Música épicas por mi Leulín oh aquí también puedo antes no funciona bueno si pudiera colocar la música intentaré ponerla con la parte buena así sería jajajajajajajaja jajajajajajaja no ya es serio no ya el encendería aquí al tras el spring bunny entonces sería jajajajajajajaja luego sonaría un sonido luego sonaría un sonido obviamente no va a sonar un aunque sí puede sonar un pero puede sonar algo que no son sonido entiendo mi dolor bueno entonces sería si ha abierto sonaría un sonido es lind luego Lo atraparía adentro, entonces ¿Cómo serían los sprinklers? Ahora, espera Listo, espero que les ayude a la idea Denle like y se lo hice Please, por favor Hasta pronto